Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalan el arte No soy ningún poeta ni busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No vayas a pensar que es una declaración casual No vayas a pensar que es una declaración casual